¡Suscríbete al canal! A los amigos que nos escuchan en el Polígono Sur de Sevilla, que cada emisión del programa están pendientes y encienden esa radio para escucharnos en 99.1 en Radio Abierta Sevilla, la voz del Polígono Sur, y también a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radiópolis por 88.0. En fechas como esta, hace 10 años, la Residencia Universitaria Flora Tristán abre sus puertas. Tenemos el honor de que nos visiten cinco invitados muy importantes, que fueron los primeros residentes de la Flora Tristán. Iris Calero, Marta Alonso, Jesús Coca, José Ramón González y Verónica Medrano. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo y estar en Venimos del Sur. Gracias a ti. Quiero comenzar, porque ya saben que yo también soy parte de la Residencia Universitaria Flora Tristán, pero quiero comenzar con una pregunta y quiero que cada uno de ustedes vaya respondiendo. ¿Qué significa para ustedes la Residencia Universitaria Flora Tristán? Yo lo he definido en alguna ocasión ya como un sueño, una locura, y lo fue, pero también fue un momento muy caótico, porque quien conoce, quien conoció a Rosario Valpuesta, entre sus características, Rosario Valpuesta es impulsiva. Y apareció un día por la planta como un torbellino y nos llamó a unos cuantos, más o menos, de confianza, de Ana Gómez a mí. Pues tengo una idea, me acaban de ofrecer un edificio en el polígono sur y estoy pensando que eso tiene que salir por una Residencia de Estudiantes. Pero el primer sur, ¿dónde? El primer sur es muy grande. El primer sur, ¿dónde? Y bueno, pues en frente de Las Vegas. La Flora representaba lo que después, más tarde, se hizo más evidente en el plan integral, que era traer equipamiento de ciudad, mezclar la población, romper el gueto y romper, digamos, el aparcamiento de mucha población en zonas marginales que están aisladas del contexto de la ciudad. Flora ponía un equipamiento en el punto álgido, que era Martínez Montañé y además la zona más deprimida. Rosario Valpuesta presentó el proyecto al Consejo de Gobierno. El delegado de los alumnos manifestó la preocupación, la inquietud de si sería posible que estudiantes universitarios viviendo aquí pudieran estudiar en la universidad. Hacer una carrera universitaria, porque estábamos hablando de las 3.000 viviendas. Y no utilicé argumentos académicos, científicos, intelectuales, nada de eso. Únicamente le manifesté una experiencia personal. Le dije, mire, no sé si conoce la carretera de Subvinencia, digo, pero a mí me ha sido posible vivir en la carretera de Subvinencia, estudiar Derecho, hacer mi doctorado, etc. Digo, aquí estoy. O sea, que esa preocupación, quítesela de en medio, que no es incompatible vivir en las 3.000 viviendas, o en aquel caso en el mío, la carretera de Subvinencia, y estudiar una carrera universitaria. Me acuerdo que me vine solo, cogí el tren para acá, para Sevilla, desde Jerez. Y no sabía qué autobús tenía que coger, vamos, no tenía ni idea de qué línea ni nada. Y bueno, llego aquí, enfrente del mercado, en la carretera de Subvinencia. Y, vamos, me metí por la parte esta de Martín y Montañez, y ahora yo estaba completamente ajustado. Y digo, ¿dónde coño me he metido? Porque es que no tenía ni idea de dónde estaba. Y preguntándole a todo el mundo, y no sabía dónde estaba la residencia. Pero bueno, al final lo vi con alguien que me dice, mira, es allí. Y dice, tú que vienes a estudiar, ¿no? Y digo, sí. Y dice, mira, pues allí es donde está el piso de estudiante. Y digo, vale, gracias. Y al final llegué. Se llama Flora Tristán, también fue una propuesta de Rosario Valpuesta. En primer lugar, porque todos los edificios de la universidad tenían un nombre masculino. Era de un hombre. Y ella tenía muchas ganas de que un edificio, pues, llevara el nombre de una mujer. Y pensó que la residencia podía llevar el nombre de una mujer. Y bueno, pues buscando, también viene un día diciendo, mira, he leído una referencia. Y Flora Tristán fue una mujer pionera en la lucha por los más débiles. Estuvo en el movimiento obrero, fue feminista. Es una mujer que sufrió también todo el tema de malos tratos. Y además era la abuela de Paul Gauguin. Total, que se utilizó ese nombre, ¿no? También era de origen peruano. Sabéis de la relación de nuestra universidad siempre con todo lo que es Latinoamérica. Y bueno, pues al final fue Flora Tristán por eso. ¡Lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha 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 de las mujeres! Un grupo de estudiantes nos interesamos por el proyecto. Y nos incluimos en ese primer grupo de trabajo que Ana estaba montando para construir este proyecto. Nos mandó al Colegio Mayor de la Coma, aquí el verano de 2003, para que después relatáramos aquí en concreto cómo funcionaba. Esa experiencia en la Coma fue formidable. Cuando ya empezamos con la residencia de Flora Tristán yo ya venía enamorado de la idea, después de haber conocido ese proyecto allí en Valencia. Había que trabajar mucho con las personas. A pesar de que se habían conseguido cosas, nos acababa de ver que el problema que teníamos en el barrio era un problema de pobreza y de marginación. Y que ese problema no se solucionaba con arreglar una calle, con poner semáforo, sino que la cuestión era más social que de otro tipo. Nos poníamos en el barrio y ahí nos llevábamos hasta las 1 o 2 de la mañana haciendo flores con todos los chavales y las chavalas de Flora. Y además que fue muy bonito, muy bonito. Y a raíz de eso ya empezaron la gente más a conocer Flora Tristán. Campe no la conocía. Ahora me dicen a mí, hay que ver los chavales, que no es mentira lo que estoy diciendo, que los chavales de la Flora que ayudan mucho tanto en colegios como en los institutos, como en las asociaciones, que están ayudando mucho, que se están implicando mucho. Yo con la gente que hablaba no apostaba ni un duro por la residencia de Flora Tristán. Después con el tiempo hemos ido viendo que ha sido muy positivo y que los vecinos están contentos con que tengamos aquí una residencia de estudiantes y que colaboren con el barrio. Se acaba mucho con el mito de que esto es un barrio donde no se puede estar ni donde no se puede vivir. Porque verdaderamente la gente que viene aquí a estudiar, a vivir y a trabajar con nosotros, ellos ven que ni nuestro barrio es tan malo como eso y nosotros mismos nos vamos creyendo que nuestro barrio tampoco es malo. Al revés, que hay muchas cosas que hacer y muchas cosas en las que trabajar. Y no sé si me explico bien, pero ¿eh? Bueno, primero porque ya a ver, ya todo el mundo llevaba la atención y el tema, hay que ver esto, lo otro. Pero después también la gente del barrio han visto que hace una cosa, una mejoría muy buena. Porque al barrio se le apoya mucho en cosas sociales, en los chavales y el barrio está súper contento. Y es verdad que cuando yo llegué aquí a empezar a trabajar en la Flora, pues la verdad que yo no se ve ni con lápiz ni nada de nada. Entonces estamos agradecidos a estos estudiantes que estamos comentando, que me echaron conmigo muchas horas a cambio de nada y me enseñaron a leer y a escribir. Que un historiador comparta con un físico, con un profesor de educación física incluso, con un periodista, con... O sea, yo creo que eso evidentemente te construye un mundo mucho más integrado. Yo he sentido que yo he apoyado el proyecto con toda mi fuerza, porque además, como te digo, tenía motivos no solamente de convicción ideológica, sino de una fuerte convicción personal, afectiva. Yo aquí he encontrado el apoyo que... Que en otro lado yo no hubiera podido construir mi familia. Yo eso lo he conseguido aquí. Es un proyecto colectivo, plural y diverso. Hombres y mujeres de todas las carreras, de distintas edades y de casi treinta y tantas nacionalidades que nos hemos juntado. Es un proyecto de la UPO, pero no solo de la UPO, es también del Polígono Sur y es de los residentes, de los distintos equipos de dirección que ha tenido y de los trabajadores que han apostado por este proyecto. Un proyecto social que trata de aprender y de experimentar con una vertiente hacia adentro y otra vertiente hacia afuera en el barrio. En la venta extrema es donde entra el tema del programa de becas de colaboración que tenemos en la residencia. Actualmente contamos con 40 personas de cada que no pagan alojamientos, solamente pagan los consumos de agua y de luz y a cambio, pues trabajan de seis a ocho horas semanales en las entidades que hay en el barrio. Trabajan en colegios, en institutos, en asociaciones y con colectivos de menores, de adultos, jóvenes. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya vamos a estar bien? ¡Bien! Bueno, esto es una máquina del pie. Me voy a contar una historia sobre el quinto para que más o menos sepáis de dónde venimos nosotras. La mayoría de la gente que viene aquí viene a iniciar nuevos caminos, nuevas vidas, una etapa distinta y entonces eso de alguna manera influye en lo que ellos y ellas traspasan al resto de vecinos y de vecinas. Y luego también que somos un referente porque aquí hay un montón de universitarios y universitarias que desde siempre en este barrio se nos ha visto como algo raro, ajeno y extraño y el hecho de estar aquí nos acerca a nosotros a la realidad y a la gente del barrio se le acerca al mundo universitario y se da cuenta. También se quita sus propios prejuicios, que somos gente normal y que no somos bichos de laboratorio por estudiar en la universidad. Empezamos a encontrar la riqueza de colaborar con universitarios y universitarias que al fin y al cabo nos aportaban todo lo que ellos estaban descubriendo en el mundo de la universidad, pero sobre todo en el mundo social de qué era para ellos el polígono azul. Era su mano derecha Era su mano derecha Capaz de fundir leones La acción de las municiones Y el anhelo de la mesa Me llamaron para participar con las mujeres y la verdad es que la experiencia fue un antes y un después porque la sorpresa mía fue que ellas tenían la demanda de hacer teatro y entonces, bueno, pues ya mi beca la propuse yo a La Flora como poder llevar un grupo de teatro en el centro adulto. ¿Ustedes han visto alguna vez los jugadores de rugby australianos que hacen un baile antes de empezar a jugar? Sí, sí. Y es para intimidad al rival. Sí, y para el grupo de teatro. Eso se llama jaca. La jaca de ella. La Flora en el centro adulto trae a muchos becarios para otras muchas cosas para hacer proyectos con el centro adulto para colaborar con los tutores en los grupos y ellos se enriquecen pero nosotros también nos enriquecemos de las propuestas que ellos nos traen. Pero nada puede bomba, rumba, 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 rumba Es el comienzo de, en mi caso, casi de mi vida en Sevilla, de las cosas que intento mantener, de las relaciones que todavía perduran, de proyectos e ilusiones que han surgido a raíz de otros proyectos y otras ilusiones que arrancaron primero, y muchas de ellas entrevistadas en la flora tristana. Pero pa' que combatimos, rumpala, 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 pero pa' que combatimos, rumpala, 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 nos veremos con aquí, ay cándela, ay cándela, nos veremos con aquí, ay cándela, ay cándela. La flora está presente como Dios en todas partes del barrio. Vas a cualquier servicio y te dicen, aquí tenemos los becarios de la flora que están colaborando. Vas a una asociación de vecinos, porque los becarios de la flora nos han ayudado. Te reúnes con la gente que está preparando la comisión de cuidado del entorno, de cuidado del barrio, porque los becarios de la flora sugirieron. Entonces te das cuenta hasta qué punto realmente se ha hecho un buen trabajo y los becarios y becarias de la flora están muy presentes en el día a día de este barrio y son vividos por el barrio como un recurso útil, sin la menor duda. La flora tristana está muy identificada en el barrio y con el barrio. O sea, el barrio la reconoce como propia y la flora también se reconoce como del barrio. Mira, la asociación empezó a funcionar hace unos pocos, bastante años. Empezamos ahí un grupo de mujeres, como estaban los ordenadores, empezaron y venían también hombres, cuando quitaron los ordenadores, se llevaron los ordenadores, los hombres dejaron de venir. Ah, no, las penas se las dejamos en el paraguero de casa. Eso es el lema, que las penas se quedan en el paraguero de casa. Y tú cierras la puerta y te viene ahí a reírte. Cuando llegas, si tienes ganas, la coge y si no la dices, mira, como no está lloviendo, lo dejo ahí, ya lo coge el otro día. Y queremos que esto siga, queremos cada día que vengan más mujeres, queremos que el barrio se implique algo, a ver si podemos darle un cambio, que lo que no salga para afuera no sea lo que sale siempre. Que salga también, cae mucho bueno. Eso es lo que aquí estamos intentando entre todos. Y queremos que también la gente de La Flora, el comisionado, que nos ayude y poder seguir para adelante con esto, que por lo menos es un rato de respiro para muchas personas que no tienen la oportunidad de poder salir del barrio a buscar otras cosas y ahí pues mira. Viendo que esto no funcionaba, decidimos un grupo de amigos, entre unos cuantos decidieron entrar en la asociación y coger la dirección de la asociación. Necesitábamos gente para apoyarnos, sobre todo para las fiestas. Pero por lo menos la tranquilidad de no tener que preocuparnos, además de todo el preparativo, por tener organizados los niños, un poquito los juegos, los niños no están por ahí perdidos, están con cada grupo. Si hay algún acto o lo que sea, ellas nos informan como el Día de la Mujer Trabajadora, cosas de fotos y de todos los temas. Vamos que cuando las necesitamos, ellas siempre están. Ha sido una experiencia muy bonita, porque aparte de como han dicho ellas, de colaborar con las actividades que hacen, pues muchas tardes, bueno, todas las tardes que podemos nos pasamos por aquí, compartimos un ratillo con ellas, con sus niños y la verdad es que la plazoleta tiene una actividad y una alegría especial y nos encanta compartir con ellas ratito. Pues la verdad es que se nos hace sencillo porque nosotros venimos y siempre tienen propuestas, siempre están haciendo cosas y entonces eso hace que nosotros nos motivemos muchísimo con el trabajo aquí y además una participación artísima por parte de la asociación y eso es súper gratificante para nosotras. Yo vivía en BAM, nos reunimos un grupo de personas en la que coincidió una monitora A.U. y ahí nos fue comentando todas las experiencias y dije, pues yo también la quiero hacer. A raíz del grupo B.U. conocí la flora Tristán y aquí estoy. Gracias a la flora nosotros tenemos instalaciones gratuitas que nos las prestan para hacer actividades, asambleas, crales y también, bueno, pues nos han dado oportunidad de promocionarnos y de difundir nuestra asociación. En el momento que yo llego me doy cuenta que una cosa es cultura gitana y otra cosa es cultura de la marginación. Eso a mucha gente lo mezcla. Y yo fui a llegar aquí, darme un chocazo con la pared y decir, uff, aquí hay mucho trabajo. Recuerdo el Colegio de Andalucía. A mí siempre veían las pintas, bueno, las pintas, el estereotipo de mujer gitana, ¿no? Morena, pelo largo y en el momento que entré era, pero tú que eres maestra o gitana. O sea, como que no, es que tú puedes ser maestra gitana. ¿Y eso cómo es? Pues eso es siendo. Y eso también lo recuerdo como, uff, aquí hay que trabajar mucho, hay que empezar a trabajar con referentes positivos ya. Los niños no tenían esa visión de cómo puedes ser gitana y cómo puedes estudiar. Y ahí dije, aquí estoy yo, venga, maestra gitana y becaria y todo pa'lante. De cada actividad, de cada cosita que se ha hecho aquí, obtienes algo diferente. Dentro de la residencia fue muy enriquecedor el hecho de tener contacto con tantísima gente, de tantísimas partes, a nivel personal, a nivel humano, incluso también profesional, en fin. A nivel del barrio, el trabajo que, para mí, el que más me aportó y el que más me gustó fue el que hice dentro de la asociación Entre Amigos por el contacto que tenía con los niños, con la familia. Era muy directo y muy cercano. Aparte de eso, después me ayudó a conseguir trabajo dentro del barrio, que quiero, no es importante. Dentro de nuestra propia beca necesitamos algo que nos ilusione, que nos haga estar todos los días trabajando y no importe las horas que tengamos de beca. Y la moneda te permite ilusionarte por algo porque le ves sus frutos. Le ves futuro, sí. Le ves futuro, le ves repercusión, tanto en los comercios del barrio como... Las personas mayores que no tienen necesidad de estar cubiertos y nada más. Entre las personas, entre la propia residencia, que se vaya moviendo con los residentes. Te permite conocer mucha gente del barrio y realmente es lo importante y para lo que estamos aquí. El primer año estuve en una biblioteca, ayudando simplemente, poniendo a... informatizando el sistema de libros y tal. Y al segundo año nos proponéis hacer un grupo para dinamizar todas las bibliotecas de los colegios públicos del Polígono Sur. Y así es como empieza toda la historia. Ahí nos llevamos tres o cuatro años. Nos costó mucho, pero de ahí salieron cosas muy buenas. Y ya el último año estuve alfabetizando a mujeres mayores ahí en el Colegio Harto Laguirre. Que también aprendí un montón. Es que esto es una experiencia que es muy típico, un topicazo, pero te cambia la vida. Te cambia la vida un montón. Aprendes y ya no solo de lo que haces aquí con respecto al barrio, sino de la gente del barrio. Porque esto es supervivencia. Día a día. Y para mí eso es más que los estudios. Te enseña mucho. Son tantísimas cosas que yo lo que podría decir es que a mí el Polígono Sur me ha alimentado tanto que es mi cordón umbilical. Sigue siendo. O sea, yo no he roto con él. Sigo estando informada todo el movimiento que pueda hacer el comisionado, todo lo que pueda hacer la Flora Tristán. Sigo pendiente por prensa, por radio, por... Siempre sigo pendiente de este barrio. Porque no me he desvinculado. Me ha dado tanto, me ha alimentado tantísimo. La gente del barrio, los compañeros de la residencia, hemos tenido vivencias tan preciosas que animo a cualquier persona a que viva la experiencia que nosotros pudimos vivir hace dejo. Igual, yo también les animo, que ha sido maravilloso. Creo que ha sido una andadura interesante porque nos hemos ido reilusionando. Diez años son muchos años. Hemos pasado momentos durísimos. En el barrio ha habido momentos duros. Hemos pasado momentos dulces. Hemos pasado momentos de ilusionarnos mucho. Momento de decir, estoy cansado y me marcho. Pero el balance de los diez años, yo creo que es un balance muy interesante. Yo creo que el barrio, a pesar de que tiene una situación difícil, muy difícil, no es igual. Yo entiendo que, bajo mi perspectiva, es más luminoso, vamos a decirlo así. Hay más gente que se pasea por el barrio distinta. El hecho de que desde la residencia estén todos los residentes, los becarios y las becarias y profesores, experiencias que se traen de otros sitios, se han hecho aquí encuentros, jornadas, que el barrio estaba muy incomunicado. No se venía prácticamente a celebrar aquí casi nada, salvo cosas de índole interna que las asociaciones colectivas de aquí siempre han hecho. Pero cosas que implicasen que viniese gente de fuera, que se utilizase un espacio como la residencia para hacerse de esos encuentros, yo creo que ha supuesto una apertura y este barrio es una de las claves que necesita. Que se conozca, que el resto de la ciudad pierda miedos, que el propio barrio tenga capacidad para mostrar la dignidad y el trabajo que hay aquí. Y eso me parece que ha sido una experiencia súper interesante. Para los estudiantes, para mi visión además de lo que es la educación superior y cómo debemos construir y enfocar esta educación, la flora es todo. La flora es vivir y es convivir. La flora es ganar una serie de habilidades trabajando en grupo, un conocimiento de la realidad que no tiene de otra manera si te encierras en un despacho a estudiar. Son competencias además que son capacitaciones profesionales las que tú puedes adquirir colaborando y viviendo en la flora y de eso estoy convencida. Y creo que esto se ve por parte de todos los que trabajamos en el vicerrectorado y de toda la universidad porque efectivamente los alumnos y las alumnas que están en la flora se les ve una serie de destrezas que lo enfocan mucho a un futuro profesional acertado y a una empleabilidad. Más que profesionalizante, empleabilidad. Porque construye ciudadanía. Si en el espíritu inicial de la universidad había una idea de compromiso social, de trabajo con la sociedad, la Floratistán es quizás, yo le llamo la joya de la corona de ese compromiso, de ese trabajo con la sociedad. En demasiadas veces hemos venido a hacer asistencia social, caridad que nos reporta muchos beneficios personales y lo que hay que venir es a reivindicar derechos de ciudadanía. Que hombres y mujeres tenemos derechos y obligaciones. Vivamos donde vivamos, seamos de la condición social de la que seamos. Y así probablemente consigamos una ciudadanía más activa y una sociedad un poquito más justa y más igualitaria. Gracias a todas aquellas personas que han hecho posible este proyecto, a las que hemos visto y a las muchas que no. Pues sin su participación no hubiese sido posible un proyecto colectivo y en continua construcción como este. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.